Hola chavos del Vaporre, soy Tonino Vapen y hoy os traigo una revisión que llevo mucho tiempo sin hacer revisiones de líquidos. Hoy os traigo revisión del Tormento, líquido del grupo APV, líquido que ha diseñado Javisco, Javisco Antón, creador del programa al que, bueno, pertenezco, pero yo ya no salgo por falta de tiempo, en verdad, el programa de Alquimia para Vaporre de YouTube y el grupo de Alquimia para Vaporre de Facebook. Bueno, yo conociendo a Javisco pensaba que iba a sacar una vainillaca de estas potentes ahí que hacía herancia y me sorprendió, me sorprendió porque sacó un tabaquil, ha sacado un tabaquil. Bueno, también es cierto que a él le gusta mucho el tabaquil, de las cosas como son, pero es bastante conocido Javis por eso, por la vainilla acá. Y bueno, y tengo que decir que Javis es muy buen amigo mío, pero si tengo que decir algo malo del líquido, lo diré. Pero bueno, como ya sabéis los que seguís este canal, solo hago revisiones de lo que realmente me gusta. O sea, eso es lo que hay. Si no me gusta directamente no le hago revisión para echarle mierda a algo, pues no, no le hago revisión directamente y ya está. A ver, chicos, a lo que vamos. Líquido, tabaquil, con interrogante al final. Bueno, yo voy a comentar a lo que a mí me sabe. Según la descripción es un tabaquil, un tipo R4, con crema de leche, vainilla, creo que llevaba bizcocho y chocolate. No sé si llevaba algo. Bueno, yo dejaré ahora por aquí un algo donde ponga la descripción del fabricante. Luego cada uno tiene su paladar y les habla de una forma o de otra. Bueno, a mí, yo siempre sé, la primera vez que lo pruebo digo tal. Y esa es mi opinión, ¿no? Luego no me va cambiando la opinión conforme voy probando. Pero en fin, desde primera, cuando lo probé, dije hostia, Fausto. Me recordó mucho al Fausto. Luego ya conforme iba probando digo Fausto, Trindio, tal. Vale, a mí en principio me supo a Fausto, pero un Fausto como cremoso. Realmente a mí lo que me supo en principio dije, hostia, esto es un Fausto con Don Juan. Eso es lo que me supo, la verdad. Y sí, luego ya probándolo y tal, digo, sí, se va asemejando más un poquito al Trindio y tal, pero bastante más cremoso. Y es un líquido al que, bueno, a los que son amantes fervieles, amantes de los tabaquiles tabacosos, pues a lo mejor no le va a gustar porque es más dulce, es más un palacosete. Pero sí es cierto que para la gente que le gusten mucho los tabaquiles o no toleran, no toleran mucho los líquidos de postre o les palagas mucho, bueno, pues ahí tenemos algo que pueden vapear, digámoslo así. Un postre con toque de tabaco. ¿Vale? Y a que le gusten los dulces, como yo, a mí me gustan mucho los líquidos de postre, muy dulces, muy empalagosos. Y en cambio los tabaquiles, pues los vapeo, pero poco, muy poco, no los tolero para mucho rato. ¿Vale? Ya me canso muy rápido de los tabaquiles. Pues, bueno, pues aquí tenemos un tabaquil que podemos vapear, los que nos gustan, los cremosos. Es, digamos, un híbrido, un híbrido entre el típico tabaquil, el típico R4 y el Don Juan. Así que, claro, como todo y como toda la vida y como siempre pasa con los líquidos, a unos les habrá a gloria bendita y a otros les habrá la mierda. Pero bueno, todo el mundo tiene el mismo paladar. Sí es cierto que el líquido es muy redondo, está muy bien hecho y a mí personalmente me ha gustado. Un bote que me mandó Javi a mí de muestra cayó enterito. Hasta que no me lo vapeo entero, no paré. Y eso quiere decir que me gusta. Es fácil y sencillo, oiga, como Coco. Y ahí están buenos. En fin, chicos, las revisiones de líquidos suelen ser muy cortas. Simplemente decir a lo que sabe el fabricante y a lo que me sabe a mí. Y a quién más o menos puede ir destinado. Y más cuando la revisión es de un solo líquido. Así que, nada más, ¿para qué vamos a alargarla más? Nada más, chavales. Lo he dicho. Si te ha gustado el líquido, vuelva a comprarlo. Si no te ha gustado, no lo vuelva a comprar. Haced lo que os salga de los cojones. Pero vapea, coño. ¡Que salud! ¡Chao! ¡Suscríbete!